Digital Beacon Programmatic Service S.A. de C.B., empresa que es mejor conocida como latinos, ha reunido a un puñado de presentadores de noticias y opinólogos que le han hecho una cruenta e infatigable crítica al gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Esta compañía que se presenta como una plataforma binacional 100% mexicana, 100% digital, diseñada para generar y distribuir contenido de alto valor para las audiencias aquí en México y en Estados Unidos, en realidad es una empresa que fue creada para denostar a la Cuarta Transformación. Y hoy el presidente López Obrador dijo que además de Carlos Loret de Mola, hay personajes que también han sido reclutados en esa plataforma y que trabajan, mejor dicho, que dobletean en los periódicos Reforma y Milenio para atacar al gobierno que le encabeza. Hoy conversaremos también con Patio Ojeda, regidora en el municipio de Pedro de Escobedo, en Querétaro, y le preguntaremos cómo ven en el partido Morena lo que están haciendo en ese estado, el PRI y el PAN, que han doblado prácticamente las manos ante la FIFA, ante la Federación Mexicana de Fútbol, ante la Liga MX, que ha dado ante ese evento sangriento que vimos, imágenes, fotografías, sangre por todas partes, han doblado las manos. Le vamos a preguntar a Patio Ojeda qué es lo que piensa ella, qué es lo que piensan en Morena, y sobre eso y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Así es como actúa el PAN público memorioso, lo estamos viendo, y donde lo estamos viendo también precisamente es en un estado que tiene fama histórica de ser conservador, en el estado de Querétaro, ya saben ustedes, público memorioso, lo que ocurrió en el Estadio Corregidora de Querétaro, en ese estadio que también en la tradición panista se inundó de sangre. Vemos las fotografías de los tenis de los protagonistas de estos actos bárbaros pisando sangre y han detenido a diez, a diez han detenido. Dicen que ya giraron órdenes de aprehensión y no vemos ni al gobierno estatal, ni a la fiscalía estatal metiéndole ahí, pues, celeridad a este proceso. Los vemos incluso, pues yo diría silenciosos, incluso agachones, ante, pues, estas sanciones mediocres que ha puesto la propia Liga MX, la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, y si me apuran, el Grupo Caliente, que es el que está detrás de ese equipo. Y para hablar sobre este tema, porque nos han preguntado qué es lo que está pasando allá en Querétaro, que no hay morena, que no hay regidores, no hay presidentes municipales, no hay senadores, senadoras, diputados, diputadas, que hayan hecho un pronunciamiento para platicar sobre este tema. Nos acompaña hoy aquí Patricia Ojeda, regidora de Pedro de Escobedo, a quien nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Patricia Ojeda? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio en este tu medio. Pues, así es, estamos muy consternados en esta situación que le dio la vuelta al mundo. O sea, esta fue una noticia mundial acerca de la violencia en el estadio. Y claro que hay un posicionamiento de Morena. Morena, pues, repudia, repudia tajantemente los actos de violencia. Vemos que, pues, el gobernador Curi ha sido omiso en fincar responsabilidades, pues, a todos y los diferentes niveles de responsables en su gobierno, ¿verdad? Él es el garante de la seguridad del Estado. Entonces, pues, tenemos ese posicionamiento de exigir que se linden las responsabilidades a quien en su momento debió de ser el vigilante de ese evento. Pero no lo han conseguido, no lo han conseguido, Patricia, porque, pues, allá, yo no sé, no puedo dar algo por cierto, pero se dice con imágenes y se acompaña con videos, pues, que sí podría haber muertos y varios. Y acá lo que nos dicen las autoridades de Querétaro, las autoridades estatales, es que hasta el momento nada más una persona perdió un ojo, pero todos esos cuerpos que vimos arrastrando por el estadio, todos esos, a estas personas que vimos que otros estaban brincando encima de sus cuerpos, de sus cabezas, que estaban, pues, nadando en sangre, pues, nada más fueron heridos y heridos, pues, que ya fueron recuperados. No conocemos la lista de ingresos a los hospitales, ni de, 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 no lo, no los vemos. Entonces, vemos también a los medios de comunicación, Patricia, estatales, haciendo una, caso omiso y haciéndole una guerra a ustedes. Así es, o sea, quisieran tapar la información, desgraciadamente hoy en día, pues, las redes sociales nos dan la apertura a ver lo que fue la realidad de los hechos, le dan, le dan la vuelta a la información que oficialmente sale a decir el gobernador, puesto que hoy circulan las redes ya videos de gente que para nada se ve que esté ya con signos vitales, lo cual deja en duda el dicho del gobernador. Los medios sabemos que, pues, atienden a quien les paga, desgraciadamente, en esta, en el estado de Querétaro, es así. Yo no dudo que hay medios, pocos, ¿verdad?, que sean neutrales, pero, pues, ahora sí que se prestan los medios que atienden al gobernador, pues, a decir la verdad que para él es la que es válida. O sea, no así para la ciudadanía que lo vivió, incluso hay testimonios de gente que lo vivió dentro del estadio, tal como fue, y sí se ven cuerpos de personas, pues, ya no con signos de vitalidad, la verdad. ¿Tú pensarías, Patricia, que están enfrentando al mismo cáncer que el presidente de la República? Es decir, allá los medios de comunicación estarían siendo maiseados, chayoteados, porque que vemos una presión, yo estuve haciendo una revisión de los medios de comunicación locales y vi que el diario de Querétaro, por ejemplo, le da primeras planas a la versión del gobernador panista y, bueno, de ahí para abajo, de ahí para abajo. Entonces, hasta pareciera que están en la misma dinámica que los diarios nacionales como Reforma, como Milenio, y no se habla de esta versión y por eso no hemos escuchado su voz. ¿Están enfrentando ese mismo cáncer, Patricia? Así es, se vive lo mismo. El cuarto poder, dicen, ¿verdad? Que, pues, son quienes dicen tantas veces una mentira hasta que la ciudadanía termina por creerla y sí, se enfrenta a esto mismo aquí en un estado, pues, conservador y mucho como es el estado de Querétaro, que, pero esta vez la realidad la supera, supera los medios de comunicación pagados por un gobierno. Hoy en día, lo que se vive y lo que se dice en cuestión de este tema de la violencia en el estadio, ahora también habría que ver, porque no solo con sancionar o clausurar a un equipo de fútbol, como lo dicen, no soy muy aficionada al fútbol, con eso se soluciona. Están también por ahí deteniendo jóvenes que en ese momento no estaban en el estadio, entonces, eso también me preocupa como representante de Morena, que solo se agarre a unas personas y en realidad, quien de verdad tuvo la responsabilidad, pues, no con quitarla de un cargo, este, se solucione el problema. A ver, a ver, Patricia, esto, esto, perdóname, Pepe, que, que, que te interrumpa, yo sé que estás ahí, que quieres plantear preguntas, pero esto que dice Patricia es muy importante, porque no lo había yo escuchado, no lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho, entonces, están deteniendo a jóvenes que no estuvieron en el partido, Patricia, esto, está, entonces, están fabricando culpables. Así es, así es, a mí me, de testimonio de, de una familia, en una comunidad en San Juan del Río, me dicen, entraron los policías de manera violenta a mi casa, sacar a mi hijo, lo llevaron a declarar, él declara, lo dejan libre, y ahora están en búsqueda del otro hijo de la señora, entonces, digo, pues, creo que no se vale que tampoco gente humilde o gente que no estuvo, vaya a ser culpada por, por hechos en los que no participo, porque eso es crear culpables. Y está muy, y bueno. Adelante, Pepe. Bueno, yo también quiero preguntarle a la regidora, que, bueno, si se están fabricando culpables, entonces, ¿el gobernador de Querétaro está protegiendo grupos infiltrados, regidora? Bueno, pues, no pudiera yo asegurarlo, ¿verdad? Pero es, tal parece que, al estar llevando a gente que no tuvo nada que ver en ese, en esos hechos, pues, no da otra cosa que, que pensarse, ¿no? Yo digo. Es que no se tendría que hacer, Pepe, Patricia, porque están las fotografías ahí, la misma población los, los balconeó. Están las fotografías ahí, están los videos, la gente está participando mucho, y aquí, y dicen, aquí está el rostro de los responsables, y están ahí, y pues resulta que nada más van diez, y resulta que nada, no hubo muertos, que nada más hubo la pérdida de un ojo, y resulta que ahora esto que nos estás compartiendo, que se están metiendo a las casas, están llevando a jóvenes que no estuvieron en el partido de fútbol a declarar, para ver si les encuentran algo, habla de una incapacidad del gobierno estatal, terrible, una incapacidad, o bien, como dice Pepe Fuentes, pues que pudieran querer estar protegiendo a grupos de interés, eso es de nosotros, Patricia, ¿por qué? Porque Miquel Arriola, el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, digamos mexicana, porque de mexicana no tiene nada, porque además, se sabe poco, público memorioso, Patricia Pepe, pero esta liga está patrocinada también por el Banco Español de BVA, es decir, es español, hay capital español ahí, entonces, ¿a quién estarían protegiendo? Todo indica una cosa muy, muy extraña. Patricia, ¿qué están haciendo allá? ¿Tú qué estás haciendo como regidora? ¿Cuándo llegaste? ¿Y cuáles son las labores que estás emprendiendo en favor de la población? Pues tomamos protesta el primero de octubre y yo presido la Comisión de Asuntos Indígenas aquí en el municipio de Pedro Escobedo, he recorrido ya las 24 comunidades, de esas 24 comunidades, solo tres tienen el reconocimiento como comunidades indígenas ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y estamos gestionando recursos para estas comunidades, tenemos un plan ya estratégico diseñado en bajar recursos para implementar talleres en las comunidades, talleres de electricidad, talleres de plomería, que la gente se autoemplee, que la gente tenga una forma de llevar recursos a su casa y estamos haciéndolo de manera pues local, aquí de la mano de la legisladora, tenemos una legisladora, una diputada local representante también de los pueblos indígenas aquí en el estado, la diputada Yasmín, estamos en coordinación para hacer que el recurso tanto estatal como federal se aplique en nuestro municipio. ¿Y cómo lo están haciendo, Patricia, cercados, como decía aquí alguien del público, pues por el gobierno del PAN, que les tiene cerradas ahí los medios de comunicación, escuchamos solo su versión, ¿y cómo les está yendo? Porque no escuchamos, sabemos que Querétaro tiene una tradición histórica que lo apunta como un estado conservador, pero ¿cómo ves tú el crecimiento allá de Morena? ¿Cómo ves la respuesta de la gente? Pues la gente hoy en día con todo lo que es el programa social, pues está correspondiendo, ¿no? Ahorita todo mundo busca acercarse al partido, a Morena, afiliarse, porque están viendo los resultados, ¿no? Con esta nueva forma de gobernar, de hacer política, de que se lleve más el impuesto y se vea reflejado en nuestras familias y nuestras familias más carentes de escasos recursos que hoy se ven beneficiadas, incluso mis padres mismos viven de ese recurso económico que hoy les baja a través de los apoyos federales, y pues de eso nos estamos ayudando. Ahora, pues vamos a tocar puertas hasta la federación para que, pues sí, evidentemente, si aquí hay un gobierno panista, pues lo que menos van a querer es que los representantes populares de Morena, que no debiera, pero sí lo estamos viviendo. No ha sido fácil, les digo que no ha sido fácil, este, es picar piedra dura en el estado de Querétaro, sin embargo, la respuesta de la población, porque hoy en día, pues los medios como este, pues hablan con la verdad, algunos medios, la verdad, algunos medios, pero eso no, eso nos lleva a que la gente sea más sensible y se acerque a nosotros con confianza, porque pues somos ciudadanos que conocemos la historia, que sabemos que no es fácil, pero pues no por algo se inició aquí en Querétaro, una lucha de independencia, ¿no? Así es. Patricia Ojeda, ¿dónde estás difundiendo tu trabajo? En redes sociales, porque ya las redes sociales, las benditas redes sociales, como les llama el presidente López Obrador, están jugando un papel muy importante, y decían aquí alguien del público que casi no se conoce su voz, que les hace falta más difusión, ¿dónde podemos seguir, por ejemplo, tu trabajo? ¿Alguna red social que nos puedas compartir para que la conozcan? Twitter, Facebook, Instagram, ¿alguna red para que se conozca este trabajo tan importante que estás realizando? Así es, tengo mi página de Facebook, que es de la que, pues, me ayudo, ¿verdad? Sí, benditas redes sociales, porque a través de ella puedo yo dar a conocer lo que estoy realizando. Yo estoy en Facebook como Pati Ojeda y mi Instagram también como Pati Ojeda, ahí me pueden encontrar y darle seguimiento a mi trabajo, también, pues, cualquier duda, cualquier propuesta de la ciudadanía, estoy abierta ahí, en las redes. Muchísimas gracias, Patricia Ojeda, regidora de Pedro Escobedo, allá en Querétaro, donde se las está viendo negras, Pepe Fuentes, pues, cercada por el gobierno panista en contubernio, y esto es una apreciación mía, con el PRI. No han sido capaces de cuidar, de salvaguardar a la población de Querétaro, pero tampoco a los visitantes, porque vino gente del Atlas, vino gente de otros lugares de la República de Jalisco, mexicana, entonces, no solo a la gente de Querétaro, sino también a las familias de Jalisco, había gente de Nayarit, había gente de la Ciudad de México, y no la supieron cuidar, pusieron en riesgo a la familia, pues, a las familias mexicanas, Patricia Ojeda, vamos a estar muy atentos con el trabajo que estás realizando, y muchas gracias por compartir aquí esta información, en los datos duros de Regeneración MX, y a ver que otro día nos acompañas, para que vayamos siguiendo este trabajo tan importante, que como dice Irma Val, Pati Ojeda, mucho gusto, sigan a la regidora en su red social, en Instagram, en Facebook, y vamos a ir acompañando tu trabajo, muchas gracias Patricia Ojeda. Muchas gracias, gracias por el espacio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Pues, ahí están, muchas gracias también a Trinidad Budar por su aportación, gracias también a... También a Harold. A Harold por su aportación, y, bueno, pues, palabras fuertes de la regidora Pepe Fuentes están cercados. Sí. Y estarían fabricando culpables esto, no, no lo había yo escuchado, Pepe. Es un interesante punto lo que dijo, porque sabemos que el PAN sabe fabricar culpables, pues, no hay que olvidar a Gennaro García Luna, es el maestro de todo el panismo de cómo fabricar culpables, junto con Lore de Mola, ¿no?, que hacían estos, estos montajes, y creo que lo que acaba de decir la regidora, estimado Ricardo, pues, tenemos que darle difusión, esperemos que esta entrevista se pueda, pues, recortar para darle difusión, porque sí, es un hecho, en Querétaro, desgraciadamente está secuestrado por el conservadurismo, es un estado que todavía sigue manipulado por los medios de comunicación, y no podemos soslayar la, el papel, el papel que juega, por ejemplo, Milenio, Televisa, en, en ese estado en donde están, pues, mal informando a la población, estimado Ricardo, a mí me consta de cómo operan estos medios de comunicación en Querétaro y también cómo han perseguido a los de Morena, yo he vivido un tiempo en Querétaro y sí, es un estado en donde el conservadurismo sigue dominando, pero el pueblo, la gente, ya está despertando poco a poco, pero bueno, hay que seguir siguiendo y también estar checando pues la tarea como la, bueno, la tarea de la regidora, ¿no? En sus redes sociales. Así es. Y creo que hace falta más difusión de sus redes. Hace falta que se conozca que vamos a estar invitando a los diferentes presidentas y presidentes municipales, no solo de Querétaro sino de otros lados, a secretarios, a senadores, senadoras, porque sí se tiene que dar a conocer esto. Guadalupe Huerta dice en Querétaro no se sabe nada de Monena. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Entonces es importante porque pues sí, pareciera que solo tenemos la versión de del gobierno estatal y este tema es de la mayor relevancia, entonces es importante. Vegalej está, insiste en presentar sus cifras extrañas, dice, una semana de los fusilados de Michoacán, los resultados del gobierno de Morena son nulos a tres días de la trifulca en que no es una trifulca Vegalej, no digas cosas como trifulca, no fue eso una trifulca, fue otra cosa más compleja Vegalej, no reduzcas a caricatura, dice, los resultados del gobierno panista, 26 órdenes de aprehensión que no ha aprendido, 21 órdenes de cateo, 14 detenidos, 14 detenidos, es ridículo Vegalej, es ridículo lo que dice, 14 detenidos en un estadio donde vimos que llegaban las barras y se enfrentaban, en fin, Pepe Fuentes, este tipo de, de, híjole, ¿bots? Pues, yo no lo quería creer, le estoy tratando de dar, pues, argumentos para que la piense bien y recapacite sobre lo que está diciendo, pero Pepe Fuentes, vámonos a nuestra mesa, de estar aquí y gracias por su paciencia. Yo los presento con mucho gusto porque nuestras mesas de análisis de regeneración MX son buenísimas, no se la pueden perder y quiero darle la bienvenida a Daniel Cabrera, quien es un gusto que esté aquí con nosotros, es un gusto, ¿cómo estás Daniel? Los extrañaba, los quiero a todos, hola, Pepe, Ricardo, Alexis, que por ahí está, que me veía, que me estaba riendo, es que tosí y se me olvidó que tenía activado el micrófono, así es que si oyeron ese era mío y le saludo a todos ustedes y a la audiencia que está llegando, si están llegando, recuerden su like y compartir para mover el algoritmo de YouTube. Gracias. Pues es un gusto tenerte por acá, ya sabemos que Daniel es analista, te extrañamos y también la audiencia pregunta por ti qué bueno que estás aquí con nosotros y bueno, pues a darle bienvenida a Daniel. ¿Quién más está? Gracias. También está Marta Rojas, quien es editora cultural en Regeneración MX y que por cierto yo no tuve el privilegio de felicitarte por la gran conducción del programa del día martes, la verdad, te la rifaste. Bienvenida, ¿cómo estás? Florio, un placer, un placer estar aquí con ustedes otro día, muy gustoso y me encanta, me encanta que sigan retomando el tema del estadio en Querétaro porque pues nos vemos que en los medios ya tras el escándalo, tras las imágenes pues alteradas se ha perdido la noticia, ¿no? Me parece muy genial la entrevista que hicieron. Muchas felicidades Ricardo Pepe. Muchas gracias. gracias Marta Rojas y bueno, también está con nosotros Carla Trejo. ¿Cómo estás Carla? qué gusto, qué milagro. Hola, hola, un gusto verlos nuevamente por acá, buenas tardes. Buenas tardes, pues vamos a darle a lo que te truje, gracias por su paciencia, pues tenemos como ven ustedes una gran mesa. Bueno, ya platicamos con la regidora, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar, se estarían fabricando culpables de acuerdo a el testimonio que le han dado a la regidora, se han metido a las casas para llevarse a los jóvenes y transportarlos a la fiscalía para ver si estuvieron ahí y si ellos hubieran estado, pues los meten al bote, pero han metido a catorce personas en este momento a la cárcel. No ha habido muertos, despachemos este tema para darle al otro Daniel Cabrera. ¿Qué opinas sobre este tema en general? Creo que se congeló su imagen, querido Ricardo. Tenemos problemas. Le pasamos la estafeta a Marta Rojas. Claro. Dime, Ricardo, la misma pregunta, querida Marta, ¿cómo ves en general 14 personas detenidas, 14 nada más, se estarían fabricando culpables, se meten a las casas, llevan a los jóvenes, les preguntan en la fiscalía si estuvieron ahí cuando no tiene eso ni pies ni cabeza. Marta, ¿cómo lo ves? Pues muy mal, sobre todo por lo que comentaba la regidora y que son personas humildes, que ni siquiera estuvieron en el estadio, que no tenían ninguna relación con él y también me parece muy contradictorio, Ricardo, porque algunas imágenes captadas en el estadio no eran sumamente explícitas y me parece muy raro que el gobierno de Querétaro no haya actuado o haya movido alguna institución, algún aparato para tratar de localizar a estas personas, ¿no? ¿por qué, como preguntaba José Manuel, ahora surge esta duda, ¿estará encubriendo a grupos criminales? ¿Por qué están buscando a personas que no estuvieron en el estadio, ¿no? Y que no tienen ningún vínculo con el partido ni con la porra de gallos blancos? Y aquí vienen esos intereses que mencionabas, ¿no? ¿A quién pertenece el partido? ¿A quién están encubriendo? Creo que esa es la duda más inmediata y que urgiría pues responderla, ¿no? Porque estas personas pueden pasar años sin una sentencia, sin un juicio, pueden pasar, les pueden arruinar la vida, ¿no? Entonces, creo que sí se debe buscar a los culpables, creo que las imágenes de las cámaras, algunas son muy claras, ¿no? Y no dudo que ellos tengan expertos en estos programas que hacen más nítidas las imágenes, entonces yo urgiría al gobierno de Querétaro que en realidad actuara y que no estuviera dando a entender que encubre grupos criminales, ¿no? Pues sí, ahí todo marcaría que así están trabajando, apostando a que pase el tiempo y que las cosas se vayan colocando de acuerdo con ellos, ya pusieron estas sanciones ridículas, pero Daniel, ¿tú cómo ves todo este tema? Insisto, pues bueno, ahí está el trabajo de la regidora y de otros regidores, de otras regidoras, presidentes municipales, que se están topando ahí con la prensa del Estado que está privilegiando la versión del gobernador panista y también la versión de la liga de fútbol MX conducida por Miquel Arreola un prista. ¿Cuál es tu perspectiva Daniel Cabrera sobre este tema? Pues mira, para empezar vamos a hablar del gobernador de Querétaro, ¿no? Desde ahí, desde que hablemos de Mauricio Público nos vamos a dar una buena idea porque es una persona que tiene muchísimos antecedentes de corrupción. Recordemos que él se le acusó de desvío de dinero en el 2017 que inclusive tenía ahí una aeronave y que él decía que no, que eso no lo había comprado con el dinero del erario público y también pues él fue consejero del IMSS de la Comisión de Agua y además sus relaciones pues muy extrañas, ¿no? Porque ahí recuerden que uno de sus mejores amigos este este Mauricio Curi. ¿Sí están hablando de Mauricio Curi? Fue dato interesante lo que acabas de decir porque fíjate fue consejero en el Instituto Mexicano del Seguro Social y Miquel Arreola fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿qué está pasando por ahí? ¿Por qué nuestros amigos, nuestras amigas, reporteros, reporteras no le están dando por ahí jalando ese hilito en una de esas hasta coincidieron y vuelven a coincidir primero en el IMSS y ahora acá de este lado. Entonces, ese es un dato muy interesante. Perdón que te haya interrumpido, pero lo quería destacar. No, muy bueno y además recuerden que él es amiguísimo del Zar de los Casinos, Francisco Javier Rodríguez me parece y él fue acusado de lavado de dinero, de asociación delictuosa y que además amenazó de muerte y que este señor también le metía al huachicoleo. Entonces, él está muy relacionado con el crimen organizado también porque recuerden de la Caja Libertad por la cual ahorita está Juan Collado en la cárcel. Por eso metieron a Juan Collado en la cárcel, por la Caja Libertad de donde él, Mauricio Curi, era socio. Entonces, pues esta Caja Libertad también estaba relacionada con lavado de dinero, con asociación delictuosa. Entonces, yo no sé en realidad qué sucedió, pero sí me llama esto mucho la atención. También recuerden que el senador, este, digo, cuando fue senador le ponía el pie todo el tiempo a la 4T. Ojo, que quiero hacer aquí un paréntesis para aquellos que dicen que AMLO es vengativo. Yo creo que si fuera vengativo él le hubiera echado la culpa a Mauricio Curi y que dijo el presidente yo no responsabilizo al gobernador de Querétaro. Para que chequen ese dato para aquellos que dicen que nuestro presidente es vengativo. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque no fueron unos, una pelea normal que estamos por lo general medio acostumbrados que sucede en los estadios. Pues esto fue más allá y qué raro que el gobernador porque no me digan que el Querétaro está ganando porque la gente en realidad es panista en Querétaro. Querétaro tiene muchos años secuestrado, digo, estuvo Ceballos ahí. Entonces, este, pues cómo habrá llegado Mauricio Curi al poder, pues no sabemos si está asociado con el crimen organizado, no lo sabemos, pero sí fue muy extraño la forma en cómo fueron golpeados y que fueron desnudados, muy parecido a cómo lo hacen los narcotraficantes. Entonces, yo no sé, no puedo llegar como a una teoría hasta que no tengamos más datos, pero sí pongo como todos los puntos sobre la mesa para que cada quien, este, pues tome su, este, pues ahora, su teoría, pero lo que sí es que están mintiendo, están mintiendo, sabemos que hay muertos, sabemos que están mintiendo y quiero que se den cuenta que ya no estamos en esos tiempos del PRIAN donde hacían todo a puerta cerrada, el pueblo ya está politizado y estamos viéndolos y estamos analizando todo y hay testimonios y no vamos a permitir los mexicanos que nos sigan mintiendo como ellos acostumbraban. Gracias, Daniel Cabrera. Lo que sí sabemos, Carla Trejo, es que hubo una sanción económica de millón y medio, pero de acuerdo a los datos que dio a conocer en Regeneración MX Marta Rojas, pues el gobierno estatal le habría estado pagando por publicidad más de 29 millones de pesos. Entonces, de esa misma lana que le paga el gobierno estatal a la liga MX, al grupo caliente, pues podría sacar para pagar esa multa que le queden 27 millones de pesos de ese presupuesto que le dan y que se quede riendo a carcajadas mientras apuestan al silencio y a la complicidad de la prensa estatal. ¿Cómo ves ese marco, Carla Trejo? Bueno, por supuesto que esta cifra es ridícula, absolutamente ridícula, porque pues un millón para ellos es quitarle un pelo a un gato, definitivamente, pero creo y a mí lo que más me llama la atención en este caso es que pues todo el todo el circo mediático que se ha hecho, ¿no? Obviamente el fútbol en México es una cosa de espectáculo, pocos saben que es todo un negocio que incluso como ya lo había dicho una vez aquí en este mismo espacio, hay empresarios que compran equipos de fútbol porque ahí es donde se concretan los grandes negocios de México. A mí me parece que, bueno, lo que me llama la atención de esta situación es que no es la primera vez que vemos una historia del presunto culpable, yo creo que los políticos si algo buscan es quedar bien y esta es una oportunidad para Curi y para el PAN de quedar bien, ¿no? O sea, como aquí en el público dice, alguien insiste mucho en el tema de la rapidez con la que hubo detenidos y demás y órdenes de aprehensión pero yo creo que simple y sencillamente es como una estrategia para quedar bien como para decir actuamos rápido, actuamos pronto ante esta situación pero no hay que olvidar que el fútbol es espectáculo en México y es una de las cosas que más mueve a los mexicanos en cuestión de deportes, en cuestión de espectáculos, en cuestión de de rating televisivo yo creo que por eso en este momento solo se está buscando al famoso presunto culpable y por supuesto que las multas que tengan y los castigos que hayan tenido son absolutamente ridículos para lo que sucedió como bien lo dice Ricardo las imágenes tan impresionantes que se veían para tener solo 14 detenidos es irreal o sea, había decenas y decenas y decenas de gente violenta haciendo todo todo un relajo las imágenes que se compartieron en redes sociales son impactantes o sea, tú no te crees que sean 14 no, por supuesto que no yo creo que sí hubo muertos yo creo que sí hubo muertos y yo creo que deberían de haber detenido a mucha más gente pero insisto yo creo que entre los detenidos va a haber muchos presuntos culpables es una historia que no es nueva en México y creo que la van a hacer solo por quedar bien solo por haber respondido con rapidez yo creo que pues es un tema que tiene mucho que ver con la fama del fútbol en México si hubiera ya hubo un chivo expiatorio ¿no? ya hubo un chivo expiatorio ¿no? un mesero que lo cacharon que a esa misma hora estaba mesereando y ya lo estaban metiendo al bote ¿no? y no están sin embargo aquellos personajes ya no digamos los personajes que están captados ahí y que pasaron sus rostros no solamente no solamente que estaba ahí ya sonó el teléfono va a estar llamándote Curi y le decían ¿qué pasó ahí? no me pegues pero le vamos a seguir pegando le vamos a seguir exigiendo pero entonces fíjense no está esos guardias de seguridad que estaban con el teléfono no están esos guardias de seguridad que le dieron la espalda a los hechos no están esos guardias de seguridad ni ese cuerpo policiaco que levantó las vallas que las abrió no está ninguno de ellos pero está el mesero es delirante Pepe Fuentes y también tenemos que bueno ya preguntarnos plantearnos ¿qué pasó con los muertos? ¿qué? ¿los mandaron a una fosa común? o sea también hay que checar ese tema porque hubo muertos y hubo lo vimos en el video y también yo quiero enfatizar como lo has hecho tú querido Ricardo y quiero dejar esta pregunta a quien quiera responder y bueno los patrocinadores ya llevamos varios días ya se va a cumplir los ocho días ¿dónde están los patrocinadores? pronunciándose ante este acto salvaje que hicieron ¿dónde están los patrocinadores? yo considero estimado Ricardo y esa es la pregunta ¿dónde están esos personajes? pero también considero que la FIFA pero perdón la Liga MX también tiene que este no sé ser castigada también tiene que ser castigada yo considero que debe desaparecer pues ya no creo que lo vaya a hacer yo honestamente no creo que eso vaya a suceder a lo mejor en nuestro ideal eso sería lo pertinente lo juicioso pero no creo ¿dónde están los patrocinadores? en la página de la Liga MX están campantes tú entras a la página y ahí siguen no se han inmutado no han y la barra también la barra también sigue es que nadie los ha cuestionado tampoco ¿en qué medio se ha buscado algún alguno de los de relaciones públicas de de las empresas que que patrocina la Liga? yo no he visto a nadie que haya cuestionado a los patrocinadores y es que también hay que decirlo hay una mafia no solamente de periodistas que tocan el tema político no también hay una mafia entre los periodistas entre las secciones de deportes también y es una mafia bien pesada bien consistente y que reparte muchos chayote muchísimo probablemente hasta reparta más lana que al periodismo político porque son empresarios hay por ejemplo en ciertas secciones de algunos medios de comunicación les prestan automóviles y los periodistas andan en en el auto dándose el rol durante una semana y y nadie dice nada les pagan viajes hay también ahí algo que hay que exhibir marta rojas claro por supuesto no toda esta mafia desde los patrocinios hasta las apuestas que se hacen ya sean legales o ilegales no justamente pues a mí me parece muy preocupante el hecho de que estas fuerzas políticas y empresariales usen a estos jóvenes y la pasión por el fútbol no que en México y en Latinoamérica bueno en todo el mundo creo que es bastante fuerte para con fines políticos no porque se me hace muy grave Ricardo que hayan llegado a agredir con navajazos a otras personas no el nivel de violencia es elevadísimo comparado al que veríamos en un deporte no por ejemplo cuando se gritan cosas o se entiende esa emoción no pero más bien me parecía que era muy premeditado lo que iban a hacer porque el partido apenas iba a empezar no estas personas tomaron una respuesta pues súper agresiva no habían estaban circulando en redes por ejemplo unas imágenes de una chica que le da una navaja a uno de los agresores no la cara de la chica es clarísima entonces porque las autoridades no están buscando a los verdaderos delincuentes no ayer nuestro público decía que no le creía al gobernador de Querétaro Mauricio Curi en la entrega de esta madre no que parecía un montaje y bueno con las cosas que vino a contar la regidora perdón pues ahora sí que ya quedamos en la duda de que se está tratando esta justicia esta aprehensión realmente están buscando a los delincuentes o están tratando de proteger al equipo a los patrocinadores y a quienes administran estos juegos ¿no? yo bueno yo quiero comentar también el papel que están jugando los medios de comunicación porque mientras estamos aquí platicando a detalle lo que pasó ese día Carlos Loret de Mola en su programa latino tuve que verlo junto con Broso le echan la culpa al presidente López Obrador dicen que el presidente López Obrador es el culpable no mencionan al gobernador no mencionan también quien está detrás de todo de los gallos blancos que también aquí ya se habló en regeneración solamente dicen que la estrategia de López Obrador de abrazos y no balazos no está funcionando y yo quiero preguntarte Daniel ¿qué opinión tienes sobre sobre estas declaraciones de Loret de Mola? él no está ni siquiera buscando una entrevista al gobernador de Querétaro para cuestionarlo si quizás la esté buscando es para aplaudirle ¿tú qué opinión tienes? fíjate que exactamente igual que como tú lo dices me sorprende el hecho de que no hagan un papel periodístico o sea yo creo que es como lo que pasó con Carmen Aristegui ¿no? que le dijeron oye pero tú le preguntaste a este José Ramón López que si cuánto que se rentaba o si era dueño no, no le pregunto nada o sea me imagino ustedes que son periodistas que cuando estudian me imagino que es como el ABC ¿no? es como cuando me imagino que inicias la carrera que es lo primero que debes de saber ¿no? y cómo es posible que estos primeros pasos que me imagino tiene que llevar el periodista no lo lleven a cabo y que nos da mucho coraje ver las todo lo que están diciendo acerca de esto tanto Loret de Mola como Lili Tellez que dijo no el presidente debería de ser como Mauricio Curi porque él sí enfrenta o sea él sí enfrenta más bien creo que a Lili Tellez le apantalló el hecho de que él hable a fuerte ¿no? porque miren todos podemos hablar así y ponernos así pero las palabras se las lleva el viento los actos que estamos viendo es que nos están mintiendo que están pagando a medios masivos de comunicación para seguirnos mintiendo y que todo es una farsa porque hay miles de testimonios de la gente y nada más faltaba que ahora sí que debería de responsabilizarse el PAN porque es el PAN el que está en Querétaro quieran echarle la culpa a AMLO de verdad que qué injusticia y yo les pregunto imagínense qué hubiera sucedido si en la Ciudad de México hubiera sucedido esto ahí con Claudia Sheinbaum ¿no? qué hubiera sucedido cómo estarían estos mismos medios el Milenio el Reforma que ya ahora estaba viendo Ricardo Subía que ya hacen copy-paste ¿no? ya copy-paste ya ni siquiera hacen nada sincronizado ¿qué hubieran dicho? o sea si con la línea 12 del metro que hasta pusieron ahí un meme que estaban ahí o sea las señoras desesperadas por querer encontrar a sus familiares y los del PAN sí, sí vamos a que demande vamos a que no, no yo no quiero demandar yo quiero ahorita ir por mi hijo que está en este momento mi familiar está en este momento abajo de ese tren ¿no? entonces estos panistas ¿por qué no se pusieron así afuera de la corregidora a demandar y a rasgarse las vestiduras como lo hicieron en la línea 12 que digo lamentablemente también fue otra tragedia terrible ¿no? pero es que aquí vemos esta injusticia pero qué hubieran hecho fíjate ese es poner un ejemplo quizá extremo pero qué hubieran hecho por ejemplo si un policía de aquí de la Ciudad de México hubiera estado un se hubieran estado matando algunas personas en la en la marcha del del 8 ¿no? ¿qué hubieran pasado si ellos hubieran captado en video a un policía de estos y él hubiera estado hablando por teléfono o que hubiera abierto uno de los policías una de las vallas que protegían el Palacio Nacional ¿qué hubiera pasado con ese policía? con ese policía ¿no? pero allá en Querétaro no en ese estadio no no pasó absolutamente nada con ninguno de esos elementos policíacos nada ha pasado entonces eso habla de que algo está ocurriendo y es algo gacho es algo feo sí pues es que como dice Daniel Ricardo hay informaciones no confirmadas de que es un estado en el que la familia de los narcotraficantes residen ¿no? y por eso también Querétaro ha reportado bajos índices pues de estos enfrentamientos entre grupos a pesar de ser un estado cercano a Guanajuato y a Michoacán por algunas fronteras y me parece que esto es interesante ¿no? porque en Querétaro casi nunca escuchamos noticias de allá ¿no? y cuando son noticias generalmente vienen del gobierno ¿no? en ese entonces bueno hace unos años del de Francisco Domínguez y ahora del de Mauricio Curi es un estado muy silencioso ¿no? pero también cuando generalmente cuando dicen que cuando el río suena es porque agua lleva ¿no? entonces me parece muy importante también saber analizar por qué los medios de comunicación no están dándole seguimiento a estas notas ¿qué pasa realmente en el estado? ¿y qué intereses tiene el gobernador en cubrir esta pues esta guerra campal que se armó en el estadio la corregidora ¿no? porque las sanciones como dicen por ahí solo fueron para taparle el ojo al macho ¿no? el verdadero problema creo que está en otra parte y creo que valdría la pena analizarlo profundamente y Carla yo te quiero preguntar ahorita digo Marta que pues Querétaro pues está secuestrado por el conservadurismo por los medios de comunicación que no están informando como tal ¿pero qué le está fallando a Morena? ¿por qué Morena no se escucha? ¿será por su política de comunicación o porque el panismo le pone el pie? o sea porque Morena no tiene mucha voz ahorita la tuvo gracias a la entrevista que se hizo aquí en Regeneración que hizo Ricardo que hicimos nosotros ¿pero por qué no se escucha Morena? ¿cuál es tu análisis? Yo creo que probablemente sí sí lo hace ¿no? pero hay hay espacios hay medios de comunicación a los que simple y sencillamente no les no les interesa esa esa postura porque ellos pueden pueden decirlo pueden incluso ocupar sus sus redes sociales como lo decían ahorita con la regidora hay muchos medios pero yo creo que la prensa en general no tiene ningún interés en conocer lo que hay detrás del fútbol lo que hay detrás de esto de este partido tan lamentable de lo que hay detrás de todo de todo este hecho a mí me parece que quien no es no es tanto responsable el gobierno sino quienes están difundiendo la información ¿no? también tenemos que que analizar a a las personas o las empresas que difunden la información quizás sí como en regeneración se le dio ya un espacio a la regidora pero en otros lugares no simple y sencillamente no es de su interés es más fácil señalar que preguntar como lo como lo mencionaron hace un ratito eh Loret de Mola y todos ellos prefieren señalar antes que investigar buscar un culpable y pues obviamente a quien va a quien más va a ser ¿no? al presidente tal vez Morena se está pronunciando pero pues a los medios de comunicación no les interesa y tampoco los que los que vemos esos medios de comunicación exigimos respuestas diferentes este tema a mí me parece que tiene muchas vertientes que analizar desde los grupos de seguridad que se contratan para los estadios hasta los medios de comunicación como lo están manejando yo no quiero pensar que hubiera sucedido si este hecho hubiera pasado cuando el Querétaro era de propiedad de los Vázquez Raña que tienen a Grupo Imagen entonces yo creo que no es que Morena nos escuche es más bien que no le están dando el espacio para que se escuche no les conviene a muchos de los medios de comunicación que tenemos Pepe Fuentes pues es una información que hay que seguirle esto que plantean desde diferentes puntos de vista tanto Daniel Cabrera que nos revela aquí que Curi era asesor en el Instituto Mexicano del Seguro Social que Miquel Arreola dirigía que los medios de comunicación que plantea Marta y Carla estén haciendo caso omiso y que los intelectuales que en otro momento se han dicho amantes del fútbol como Juan Villoro como León Krause que incluso León Krause inició con Javier Solórzano haciendo una disque crónica de fútbol no han dicho nada no han condenado estos hechos brutales están calladitos Juanito Villoro recibiendo su beca prácticamente vitalicia León Krause hablando de otra cosa y ni se digan los demás no han dicho absolutamente nada pareciera que hay omisión o complicidad ustedes que creen Pepe Fuentes y así nos vamos los tres con sus últimas consideraciones de este programa porque ya nos está comiendo el tiempo ese dios impasible del que hablaba Baudelaire bueno pues yo también considero que si hay una cierta complicidad estimado Ricardo porque hace rato que también estuve checando el portal de Latinos y sus videos vemos que Denise Dresser que ya es una invitada estelar de Latinos realmente no es una crítica al gobierno de Querétaro realmente se concentra más al gobierno federal y considero que son cómplices estimado Ricardo Marta ¿crees que si son cómplices estos personajes? ¿con qué cierras? Marta Marta es que si no no te preocupes repito la pregunta entonces se corta ¿ustedes me escuchan bien? sí te escuchamos bien yo te estaba preguntando Marta que vemos que Denise Dresser otros periodistas bueno entre comillas periodistas pues no no mencionan o no o no están señalando a los responsables de estos de estos hechos que vimos en Querétaro sin en cambio vemos que si están atacando al gobierno federal ¿crees que si son cómplices? Ante Pepe porque bueno es hasta inmoral que esta señora Denise Dresser que se cree bueno que publica como mucha crítica al gobierno al aparato del estado a la corrupción se siente en la mesa de la corrupción ¿no? y esto es al lado de Carlos Loret de Mola ¿no? y este grupo que patrocina Latinos en donde se le ha señalado a la familia Madrazo entonces me parece que es lógico y claro y evidente que estas personas no van a atacar no van a morder la mano de quien les da de comer ¿no? aquí creo que una persona estaba muy bueno muy molesta ¿no? no sé creo que es un poco acosador el hecho de que esté publicando repetidamente un comentario en la barra ¿no? que dice como los medios chayoteros como regeneración que no hablan de los fusilados de Michoacán bueno amigo yo te invitaría a que vieras mis estados de cuenta ¿no? y me dijeras en qué momento hay un chayote he recibido un chayote jamás he recibido un chayote ni nadie de los que se sienta aquí en el equipo si tú tienes pruebas de que fueron los militantes de Morena pues yo te invitaría a que vinieras al foro ¿no? a presentar estas pruebas porque me parece muy irresponsable que estés difundiendo un mensaje así está bien que no concuerdes con los ideales políticos de Morena pero me parece muy irresponsable ¿no? porque puedes ocasionar una que esas familias que están en Michoacán y que viven en Michoacán ¿no? entren en un estado más alterado además de difundir pues mentiras ¿no? me parece muy irresponsable yo no tengo pruebas de que haya sido Morena pero sí se apuntan las investigaciones a que fue el crimen organizado y que fue un enfrentamiento entre el crimen organizado así que si tienes pruebas contrarias pues tráelas ¿no? trae los datos duros a los datos duros y con mucho gusto creo que Ricardo y Pepe las presentarán y bueno regresando un poco al tema de Denise pues me parece exactamente lo mismo que hace este sujeto ¿no? en la barra difundir cosas que solamente llegan o son de la percepción que no están fundadas ¿no? y que cuando tendrían que utilizar ese poder de opinión en las masas ¿no? más bien hacen caso omiso a los problemas que realmente urgen a México como esclarecer qué está pasando en Querétaro y en otros estados ¿no? también en Michoacán claro y Daniel ¿con qué concluyes? pues miren con la congruencia de las cosas recordemos que la partida secreta empezó en 1917 y este y acabó en 2021 y curiosamente Pablo Gómez que es el titular ahora de la UIF fue quien la quiso quitar en 1979 son congruentes los de la izquierda sí porque pues está en la izquierda y se intentó quitar esta partida secreta desde el 79 pero lógicamente pues no quisieron en la cámara no votaron a favor entonces ¿qué sucede? pues estas personas recibían esta partida secreta vimos que 250 millones en el sexenio de Peña Nieto recibió Loret de Moll digo este Joaquín López Dóriga 153 Federico Arriola etcétera 144 Krause pues tercero de los que más recibió dinero entonces pues lógicamente no hay partida secreta ¿no? esto ya en este gobierno no se da entonces este es el coraje ellos reciben mucho dinero y van a seguir en pos del dinero entonces bueno pero ¿por qué se siguen por qué necesitan más dinero? bueno porque es dinero mal habido el dinero mal habido no sirve de nada y por eso siguen buscándolo y pues por eso vemos que hacen caso omiso de todo y gracias por invitarme para nosotros en Regeneración MX es un gusto tenerte aquí en esta mesa espero que que sea más seguido Carla ¿con qué concluyes? vemos que los medios son cómplices la mayoría de los medios hegemónicos que incluso vemos a una Susana Bresti ahí haciéndole los ojitos a latinos dice que no es cierto lo que dijo el presidente pero vemos que se lleva muy bien con este medio que es de los madrazo no hay que olvidar que los madrazo pues son los grandes opositores históricos si podemos verlo así del presidente López Obrador ¿con qué concluyes? bueno en este tema con latinos definitivamente latinos tiene muy bien delineada su postura basta con escuchar con ver los programas que tienen y con escuchar su podcast hacen entrevistas que a mí me parecen increíbles porque son de esos conductores que se aferran o que que se aferran a a hacer que el entrevistado diga lo que ellos quieren escuchar alguna vez escuché una entrevista con me parece que era el gobernador de Zacatecas y le repetían a cada rato este pero estás rebasado pero estás rebasado por la violencia pero estás rebasado o sea como que tienen todo perfectamente planeado para para obtener las respuestas que ellos quieren latinos y muchos medios como ellos están totalmente delineados yo creo que pues si latinos existe porque existe López Obrador porque si López Obrador no hubiera llegado a la presidencia yo creo que latinos no hubiera no hubiera nacido tiene escasos dos años siendo un medio de comunicación y resulta que tiene a los mejores bueno no a los mejores a los periodistas más caros que ha tenido México que tiene a famosos como Lórez de Mola que invita a adrecer a cada rato tiene a conductores de foro tiene a broso o sea a muchos medios de comunicación como Regeneración nos cuesta o en los datos duros ustedes nuestro público lo ha escuchado muchas veces nos cuesta levantar un medio de comunicación honesto y este y objetivo como este y resulta que ellos tienen una fama ya increíble y además porque están en Estados Unidos y teniendo personajes que les aseguro que no cobran lo que nosotros cobramos como periodistas en cualquier medio ellos cobran millones de pesos ya lo demostró el gobierno y me parece que Latinus y muchos otros medios existen porque existe López Obrador en la presidencia y en el tema de Querétaro a mí me parece que sí hay mucha complicidad porque también yo quisiera ver así otro lado así el tema de la publicidad muchas de las empresas que patrocinan a Querétaro también compran publicidad en los medios de comunicación entonces pues tal vez también tiene algo que ver pues la cuestión de dinero ¿no? no podemos girarle a las personas que están metiendo dinero a nuestros negocios yo creo que hay muchas vertientes que ver en este tema de lo que se viene en el Estado gracias 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 Carla Trejo gracias Daniel Cabrera Marta Marta Rojas y bueno pues esperemos vernos pronto en este espacio de los datos duros porque es importante su punto de vista y todos estos datos datos siempre relevantes que nos revelan aquí y bueno desde luego a la audiencia y ya llegamos al final de los datos duros Pepe Fuentes Pepe Fuentes Pepe Fuentes Pepe Fuentes Pepe Fuentes Pepe Fuentes Pepe Fuentes